Sí, es así. Así que, bueno, por suerte hemos podido terminar nuestra mala racha como equipo y hemos podido empezar una buena racha con tres victorias. Intentaremos conseguir la cuarta contra Baskoni. Bueno, por supuesto, afecta al ambiente en el vestuario una mala racha así, pero yo creo que somos muy buenos amigos de uno a otro y por eso también hemos podido salir del pozo, así decirlo. De todas formas, sí, todo empieza con la defensa. O sea, en ataque yo creo que estamos en el top 5 o 6 equipos de la liga, así que de eso hemos hablado con el coach Nacho también, que en defensa tuvimos que dar un paso adelante. Lo que hemos hecho en los últimos tres partidos, sí tenemos que seguir mejorando de todas formas. Muy buen reto. O sea, no hay que hablar sobre motivación extra si alguien juega en ACB o contra equipos de Euroliga, pero en el partido anterior, en lo que jugamos contra ellos, por suerte pudimos ganarles, pero esto va a ser un partido muy diferente, con muchas más dificultades. Sus jugadores claves ya van a jugar, pero nosotros también hemos mejorado con la adición de Alex Madzen y con Jeric. Están jugando genial, así que estaremos en ello a que preparemos el partido para el domingo. Bueno, por eso también empiezo a jugar al baloncesto, para jugar en estos paraísos, así decirlo. Yo siempre soñaba de jugar delante de tantas personas, de tanta gente, y como se sabe, como has dicho, Baskonia tiene la cancha más bonita o más grande, más ambientosa, si se dice así. Así que va a ser un día y un reto muy duro y muy guay. ¡Un, dos, tres, cuatro!